Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres. Bienvenidos a esta nueva cápsula formativa o píldora formativa de 7 razones por las que tu negocio debería usar y estar en Twitter. Bueno, antes de nada, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realto a nivel internacional. A más a más tenéis nuestro Twitter en arroba vendopor simplemente para que podáis seguir. Bueno, aún así te seguirás preguntando ¿Quién es Alejandro Pérez? Bueno, un resumen de mis conocimientos y actitudes para quien no me conozca. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy ICAT soy agente con designación CRS, Spain CRS, soy pérdito judicial inmobiliario activo y miembro ejerciente de AMPIF, soy titulado en consultor mercado residencial por AEFI, soy diplomado en carácter inmobiliario y sumo inmobiliario por Noteges, soy titulado en IBM y titulado por el Gremio de Arte Gráfica de Barcelona soy mentor coche certificado para desarrollar formación inmobiliaria y tengo designación de realto por la NAR. Además, tenemos que sumar que soy Workseller de Paypal, soy Powerseller de Bay, tengo múltiple formación en CRS como os he comentado, somos expertos en inmuebles destacados en viviendas destacadas y locales destacados aquí en Barcelona, España somos y soy youtuber con más de 7.000 seguidores y subiendo muchísimas gracias a todos vosotros por seguirnos y a los que nos sigáis os recomendamos seguir recibiendo estas píldoras o cápsulas formativas y como os he comentado, soy socio fundador de Vendo por Inmobiliarias una vez dicha esta presentación de obligador rigor a quien no me conozca pasamos a las 7 razones por las que tu negocio debería usar Twitter antes de nada, pequeña introducción Twitter parece estar siguiendo el mismo patrón que los blogs siguieron primero unos cuantos y solo para uso personal luego muchos más y una expansión de sus usos y después de eso un tardío despertar de los negocios cuando se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo y de que podrán obtener algo de eso tu empresa debería estar usando Twitter por estas y 7 razones o más la primera todos los demás usan Twitter la tienda de la esquina un arquitecto que se dedica al pasejismo el dueño de la zapatería y muchas grandes empresas como Microsoft, Dell, Samsung, etc. Twitter es excelente para la visibilidad utilizar Twitter demuestra que tu empresa está participando del mundo de las redes sociales esto ayuda a que muchas personas te conozcan y quieran hacer negocios contigo ya no basta con solo tener un sitio web Twitter es útil para las empresas y negocios tercero Twitter es una forma rápida de hacer llegar tu mensaje asumiendo que tus clientes potenciales y existentes están en Twitter puedes hacerles saber de forma instantánea las noticias de tu empresa ya sea el anuncio de un nuevo producto un descuento especial o algún tipo de evento al que podrán podrían querer asistir cuarto Twitter te ayuda a mantenerte en la cúsqueda de la industria Twitter te permite oír lo que las personas están diciendo te permite saber lo que quieren ya sea que necesiten contratar un jardinero comprar un repuesto para su automóvil o buscar anuncio gratis en Barcelona usando su herramienta de búsqueda puedes descubrir lo que están diciendo acerca de un tema en particular lo que te permite estar informado acerca de lo que dicen de tu empresa y de tu competencia quinto Twitter te ayuda a mejorar tu marca al participar en Twitter es decir, comunicándote con los demás en vez de llenarlos de spam con anuncios de productos puedes presentar y desarrollar el tipo de imagen que atrae a tus clientes potenciales y refinar tu marca siempre recuerda que la comunicación requiere de dos partes sexto Twitter es una gran herramienta para hacer crecer tus redes estar en Twitter te dará la oportunidad de conocer y hablar con muchas personas algunas con las que nunca tendrías la oportunidad de hablar de otra manera y alguna de esas personas podrían ser los contactos de negocios que estabas buscando personas con las que podrías comenzar proyectos o incluso personas a las que podrías contratar séptimo y último y lo más importante Twitter te permite involucrar y fidelizar a tus clientes postear información acerca de tu producto o servicios es un uso obvio pero Twitter también te entrega otro canal para escuchar y saber más acerca de tus clientes lo que les gusta lo que no les gusta acerca de tu empresa cómo se sienten con tu marca qué sugerencias tienen para que las mejores o que la mejores cuáles son sus productos favoritos y por qué toda esta información que deberás utilizar para hacer que tu negocio sea más exitoso y como siempre digo yo aprendo y mejoro continuamente en este caso gracias a Feria Fincas ¿estás buscando trabajo? en Vendo por Inmobiliario lo encontrarás ¿te ha gustado lo que has visto? ¿quieres recibir otras píldoras formativas? apúntate en feriafincas.com ¿vives en Barcelona y buscas trabajo? atento a la oferta buscamos personas como tú ¿quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario? ¿vives en Barcelona o alrededores? estás de suerte enhorabuena buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador mediadora inmobiliaria ¿vives fuera de Barcelona? lo lamento por el momento es presencial esa es la oferta para Barcelona hay que vivirla hay que parparla hay que sentirla aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario para las personas residentes en Barcelona de 25-55 años por favor visiten vendoport.com barra empleo si quieren ir directamente ¿te ha gustado la cápsula formativa? puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en feriafincas.com y si desea conocernos puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales muchas gracias por seguirnos y sobre todo muchas gracias por vuestro tiempo el cual espero que hayáis disfrutado con estas 7 7 tips para estar en Twitter y por lo demás como siempre digo queda a vuestra disposición tanto en las redes sociales como en mi mail directo alejandro arroba vendoport para lo que preciséis muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto